Jueves 12 a las 9 de la mañana es la inauguración y de ahí empiezan ya las controversias entre los equipos y bueno pues Durango lleva una importante ventaja en su región, pero aquí es punto y aparte, aquí es de cero y pues esperamos que Durango haga un buen papel, hasta este momento fue quien pasó en primer lugar en la región de Nayarit ¿Cuántos estudiantes están participando? Bueno pues van a participar 8 estados, de cada equipo son 5 participantes y en este evento traerán porra algunos nosotros esperamos que la Universidad Juárez tenga una porra importante para animar a su equipo y bueno pues es un certamen nacional universitario que ya va a quedar institucionalizado el primero va a ser en Durango, esperamos que pase, que haga un gran papel el equipo de Durango tenemos experiencia en Durango, se ha aquilatado por los estudiantes, el segundo lugar sacó 763 puntos Durango en el primer lugar pasó con 1250 puntos, entonces es un juicio, es la simulación de un juicio con un solo código a nivel nacional y bueno pues esto son exclusivamente defensores y Ministerio Público el papel que ellos desarrollan el día 12 de junio a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Bicentenario ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina